y me robaron a mí me pasó un accidente me ayudaron a montar el saco y entonces yo lo empujo me pasaron del semáforo pero vino el maleante que me robó el motor se me pegó el piso seguir empujando me llevó hasta la hasta la librería y ahí yo no lo pude prender entonces me dice déjame ver si yo lo prendo hola y lo prendió contrario contrario a la media todavía no te esperaba todavía no te esperaba ¿cómo se sintió en ese momento? ah no, había deprimido esa era mi montura de yo trabajar ¿qué pediste a las autoridades? creo que me ayuden a conseguir ¿qué tipo de motores estamos hablando? un 50 CDI sí bueno entonces te emprendimos todo y a ver pero como ya tengo tantos años